La otra cara del Jarillón El Jarillón de Floraria es un asentamiento informal ubicado al noriente de Cali, específicamente en la Comuna 6, justo al lado del dique de contención, al lado del río Cauca. Se llama así debido a que Jarillón hace referencia a la barrera del río Cauca y Floraria por ser el barrio más cercano a este. Sus casas son improvisadas y elaboradas en Madrid, madera, guadua o latas y otros materiales que reciclan. Viven alrededor de dos a cuatro personas por casa y en los casos severos hasta ocho. Estas viviendas tienen pocas condiciones y recursos para tener una buena condición de vida. Estas están a las orillas del río, lo que los hace muy vulnerables a accidentes y enfermedades. Tienen pocos o nulos recursos económicos. Estas personas viven en condiciones vulnerables de extracto bajo, buscando distintos trabajos para sobrellevar la pobreza. Esta población se dedica principalmente a empleos informales. Su población es joven y en edad escolar, entre los 0 y 17 años. El resto de personas están entre los 24 y 59 años. También hay adultos mayores, pero en menor proporción. En su mayoría son personas desplazadas, huyendo de la violencia del conflicto armado. Pero desde el 2018 hay habitantes originarios de Venezuela. Tienen diferentes problemas sociales y de salud pública. Los más significativos son homicidio, desnutrición infantil, violencia familiar, violencia infantil, consumo de sustancias ecuativas, enfermedades de transmisión sexual y embarazo adolescente. La situación de los habitantes de esta zona es crítica, ya que refleja inequidad e injusticia y es ilegítimo e inaceptable que se presenten casos como los anteriores mencionados. Además, según el perfil epidemiológico, los más afectados son niños y adolescentes. Es responsabilidad del gobierno por medio de los programas de salud pública como de promoción y prevención asegurarse de que las personas de esta comunidad tengan una vida digna y una salud óptima. Las personas que viven aquí tienen familia, sueños y unas grandes ganas de superar su situación y salir adelante. Se han hecho diferentes actividades por parte de la Universidad Javeriana para intentar ayudar a los habitantes de esta zona. En estas actividades se trabaja con niños y niñas en donde tenemos testimonios satisfactorios. Estas actividades incluyen juegos, pintura y actividades lúdicas en las cuales los niños aprenden divirtiéndose. Por eso, les encanta que vayan los estudiantes de la universidad a hacer dichos juegos. Es de vital importancia reconocer que la mayoría de estas personas no se encuentran en esta situación porque así lo desean o porque no se esfuerzan en cambiar, pues la situación se debe a la inequidad de la ciudad de Cali y del país en general, la desatención del gobierno por esta localidad y por la falta de oportunidades laborales y de educación. Esto nos deja como enseñanza de que son niños y adolescentes al igual que todos, con sueños y metas que deben poder cumplir.